Lope de Vega Las pajas del pesebre Las pajas del pesebre, niño de Belén, hoy son flores y rosas. Mañana serán hiel. Lloráis entre las pajas de frío que tenéis, hermoso niño mío, y de calor también. Dormid, Cordero Santo, mi vida, no lloréis, que si os escucha el lobo, vendrá por vos mi bien. Dormid entre las pajas, que aunque frías las veis, hoy son flores y rosas. Mañana serán hiel. Las que, para abrigaros tan blandas hoy se ven, serán mañana espinas en corona cruel. Mas no quiero deciros, aunque vos lo sabéis, palabras de pesar en días de placer. Que aunque tan grandes deudas en paja cobréis, hoy son flores y rosas. Mañana serán hiel. Dejad el tierno llanto divino, Emanuel, que perlas entre pajas se pierden sin por qué. No piense vuestra madre, que ya Jerusalén previene sus dolores, y llore con José. Que aunque pajas no sean coronas para rey, hoy son flores y rosas. Mañana serán hiel. Dejad el tierno llanto divino, Emanuel, que perlas entre pajas se pierden sin por qué.